Que sigan las otras toquitas de descanso Y un choraco de rabia No, 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 no Con presentaciones artísticas y con un acto protocolario con la participación de las diferentes autoridades Dio inicio la Expo Pérez Celedón, una de las mayores fiestas de la zona sur Las actividades se llevan a cabo en el campo ferial ubicado en Daniel Flores La Asociación de Caballistas del Sur tiene a cargo la organización Y afirman que estarán dando constante monitoreo para que la población se sienta segura La gente puede esperar seguridad, buenos precios, buenos eventos Y que te digo, nos hemos esforzado por ser vigilantes de los buenos precios Las diferentes cosas, juegos mecánicos, comidas, salubridad Tenemos los doctores de siempre Creo que pueden venir muy tranquilos Invitar a toda la población de Cantón de Pérez Celedón y fuera Que se acerque por acá, que la va a pasar bien También se harán pruebas constantes en los puestos de venta de comidas Para que las personas se sientan tranquilas de lo que consumen Claro que sí, vamos a hacer 20 pruebas de comida esta semana y 20 la otra semana Esas pruebas de comida las hace el laboratorio Calderón y las revisan en San José Y eso, el chinamo o restaurante, como se llame, que salga mal, inmediatamente se clausura Entonces creo que todos se van a estar muy pulidos para que todo salga bien En un mes, Acasur asumió la responsabilidad de esta actividad Y corrieron para tener todo listo Sinceramente muy duro, en 30 días haber logrado terminar los cuatro estandes ganados Haber realizado la convención y hoy estamos con la Expo Muy duro y un trabajo muy grande, muy fuerte para todos mis compañeros Mi comisión que represento y primero yo lo logramos Pero sí, fue muy duro en realidad Habrá exhibición y venta de ganado Orquídeas, festival cultural Conciertos con la banda Chiquichiqui Maybahía, un festival de reggae Tope, fútbol infantil Ciclismo, carrera de atletismo Actividades taurinas y demás Me siento muy satisfecho, me siento tranquilo, confiado Creo que todos los eventos están bien montados Y creo que no vamos a fallar Primero Dios, todo sale bien Son muchos eventos que vienen a partir de hoy A partir de mañana, eventos taurinos, la carrera Montambay, los conciertos El festival ranchero Que es un evento que le hemos dado bastante importancia Porque estamos haciendo una inversión bastante significativa En ese 11 de marzo Con un artista que nos costó mucho traer por cierto De Colombia, don Gabriel Arriaga Con un show a caballo Y eventos El evento del rodeo interuniversitario Que es un evento nuevo acá Las universidades de San José se debaten Entre ellos, verdad Para el tema del rodeo Todos esos eventos nuevos que hemos traído Creo que ya están listos para hacer Para su desarrollo Entonces, confiado que todo sale bien La expo será hasta el 13 de marzo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!